Rapi-ra-wa, 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 rapi-ra-wa Oye, agradecidore, ponenlo mal, señores Muy bien Que sea, que no puedo vivir, que sea, que no puedo vivir, que sea, que no sé nada Que sea, que no puedo vivir, que sea, que no sé nada Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, que no se dufre ahí Y con el socle que hay en arriba ¡Esh! 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 ¡Eh, eh! Y la vueltita ¡Eh, eh, eh! ¡Qué bonito! ¡Eso! ¿Y si no lo dice? ¿Cómo toco el rapi? ¿Cómo toco el rapi? ¿Cómo? ¡Vamos! 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 ¡Santo economía! ¡Golivia! ¡Colombia ! ¡Jupia! ¡ANEDO! ¡Any pausa! ¡ María, María! Ya, mi mismo 단ón Que el amanecer Quest Tinder Justoซ 40 Bandardo Quiero amanecer Que el del josé � fera Cerro al sol ¡Gracias! ¡Gracias!